hoy recibimos la presencia de un invitado aquí una persona que quizá mucha gente conoce la gente que ve la televisión y ese tipo de cosas la comedia él me está él me está explicando que realmente cruzó a saludar porque él es fiel televidente del programa es fiel y es de santiago sea que el programa en santiago se ve muchísimo señor está aquí con nosotros jose garcía bol y lo integrante del grupo raymond y miguel en allá en santo domingo sea lo que tiene que ver con remol miguel el programa sí bienvenido a los sobros saludos saludos hermano para mí un placer se me dio mi sueño y eso que lamentablemente no están los muchachos lo que camila y neto flow también que son parte del programa pero por lo menos llegó le mandamos su foto a camila claro claro sus saludos cuénteme que le trae por aquí pues a brasil nada tú sabes hacer hacer doctor en mente y aprovecho y freno por aquí sí dije bueno pero el muchacho está ahí está la novedad me a saludar qué tiempo tiene usted haciendo comedia bueno yo tengo 32 años de 22 años yo hice 15 15 en santiago y 17 con 17 17 años lleva con rey muy bien ok y por ejemplo con quien inicia el principio quien le da la oportunidad yo inició lo que fue siete cibao en santiago siete cibao en santiago y siete cibao imagínate ya y para ya cuáles comediantes aparte de ustedes son más de santiago porque veo que muchos de la mayoría de que están son 10 de esta zona del cibao por ejemplo el gordito que murió la maceta ahora mismo la actualidad de santiago estoy yo sería d el castillo la pelaita que la que sale con ho chi no no mediante ok entonces y yo por ejemplo por la cara uno lo conoce mucho quizás no tanto por los nombres de más los de ustedes se da más conocer los personajes lo que son los nombres de policía buscándome a la maña de niños la escuelita y y mamí papi tan guapo cuánto personaje tiene tiene usted yo tengo uno como 18 17 más o menos y cuál es algo en el aire sino porque tú sabes también que uno se echó en vivo si yo lo contratan o sea que han pasado ya en esos tiempos a veces no me llame con un teléfono en santiago en santiago sí 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 entonces cuál es cuál ha sido el personaje que más ha resaltado que más se ha dado a conocer de usted considera por este personal la gente me conoce en la calle pues no me llame no me llame y ahora el niño el niño como ha sido trabajar con esas dos grandes estrellas raymond pozo y miguel se puede que uno lo veo no se ríe ya no se ríe pero para mí para mí una dos maestros dos profesores o sea mi vida que mi vida cambió de un 90 por ciento de porque yo estoy corriendo porque cambió tu vida sí porque tú sabes que yo viene si bien son cristianos entonces tengo una formación distinta claro y a muchos comunicadores claro si hay uno lo que hace que aprende tú en vez del momento con otro que uno está trabajando con ellos cada día más va aprendiendo lo que disciplina la conducta etcétera etcétera o sea cuando te digo que mi vida ha cambiado un 90 por ciento me siento porque ahora mismo mismo yo estoy más estable más organizado y solo si vemos mucho vemos mucho comedia antes de también de la época de usted porque usted dice tiene 32 años usted tiene mucho tiempo al igual que muchos comediantes de lo que vamos a hablar ahora por ejemplo que están muy desorganizados que incluso viven hasta en la miseria recordemos este hombre que murió los otros días como marcar por ejemplo me imagino que usted llegó a compartir escenario claro claro ese tipo de cosas por ejemplo qué es lo que pasa con ese muchacho con esa gente comediante que a veces no no sé que ganan buen dinero claro claro sí 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 lo comediante siempre lo comediante siempre se ha ganado buen dinero lo que pasa que si no no sé si el comediante no se organiza o no como el arte cualquier tipo de figura pública cualquier tipo de personas hasta un padre de familia que trabaja en una zona franca si no se organiza por su vida siempre va a ser un desastre y el dinero nunca le va a alcanzar y eso lo que pasa claro porque hubo un tiempo que la comedia tu brillo mucho con la película se veía en la televisión antes antes de entrar vendiendo las redes sociales yo me acuerdo que esperaba exacto porque hay que tomar en cuenta con esto que tu pasajero en tu pasajero al pegada después bajada al picaba y entonces hay que estar el asunto claro y más o menos para estos tiempos de las redes sociales ese tipo de cosas qué alternativa ha tomado ese equipo de ustedes de raymond y miguel para seguirle llegando a la gente entreteniendo sí aparte del programa de televisión pues ellos tienen su canal de youtube tuve cada quien también tenemos nuestro canal de youtube independientemente o sea tú lo íntegra etcétera también estamos las redes aunque sea se han ido ha seguido adaptando claro se ha hecho como que se dice una migración exacto estamos en televisión televisión nacional internacional pero también estamos en toda la plataforma de las redes claro tiene una pregunta y usted personalmente ha estado moviéndose en esa ola de las redes para llegar a un público verdad sí sí pero yo no soy muy dado a las redes o sea yo tengo mi canal de youtube tengo íntegra etcétera pero no soy muy dado tuve como que no es fuerte mi otro sea la cámara ok y rapidito ya para terminar la nueva ola de comediantes y de muchachos que están haciendo comedia digan usted no mira si tú supiera que yo hay mucho talento lo que pasa que hay un talento que ni lo mismo talento ni tampoco ha encontrado algo que lo haya podido manejar que no se nos han podido manejar tuve y entonces mucho han caído en la lugar vulgaridad la realidad tuve porque a pasarte un chiste un dicho ese mito y eso pero hay mucho talento lo que hay que que dice hay que seguir luchando si tú no se lanza si tú no sabes yo venga más corrida visita donde estoy yo ya el programa más famoso si yo vamos a correr a dar vuelta y anda y no pasó por aquí ya yo cumplí mi sueño que era conocerlo a ustedes lamentablemente no estaba camila ni está nosotros pero por lo menos yo quería saludarlo personalmente a ustedes por su buen trabajo claro que me gusta mucho que todo lo dijo ahorita fuera de cámaras que se le ve que ustedes son creíbles auténtico aparte de que un programa se tiene su parte jocosa y se nota que ustedes no son hipócritas así mismo señores con esa palabra de bulilo bulilo de amul y les pedimos lo que esta parte de la entrevista y agradeciéndole de verdad por su sintonía y en santiago vino como fanático del programa y aquí lo involucramos un poquito así que yo te saben gracias por pasar por aquí y espero que pase de nuevo para que conocemos otros muchachos algunos es que se hay de bulilo si un trabajo como comediante en la televisión nacional ok